¿Y tú quién eres? Yerimua, la que trae los chacales por detrás. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Pescado a la veracruzana. ¡Hey, caballones! ¿Cómo están? Espero que vienan y estén todo chido. Miren nada más quién vino a la cocina del día de hoy, amigos. ¡La mismísima Yerimua! ¡Gracias! Aquí estamos. La que trae los chacales por detrás. Oye, pregunta seria. ¿Yo contaría como un chacal o no? Pues, fuma a c***o. Creo que desde ya empezamos a fumar, ¿eh? Desde ya empezamos a fumar. Bueno, tú a lo mejor eres un chacal, pero más tanísimo. Más sanito. Más sanito. Pues, ¿estás tatuado? Eso ya me va a puntos. Eso ya te hace verte más chacal, pero... Y lo más chacal es ya los demás actos delictivos. Ok, a lo menos más atractivo, ¿qué dices? Sí, sí, sí. No, más atractivo, pero es como lo más común que hagan los chacales. Pero también ese chacal está en cada uno, ¿no? O sea, pero no te vistes como chacal, por ejemplo. ¿Cómo, Nisto? Pues, más fresón. ¿Qué? ¿Yo? Sí. ¡Presa! Más regio, sí. Sí, no, se ve fresón, se ve regio. De hecho, hoy me puse esta camisa nada más porque venías tú. ¿En serio? Porque ayer y mi mamá, el color rosa, me voy a poner... ¿Pero es morado? No. No, yo me voy a morado. ¿Qué cosa harían ustedes? Ay, yo ya me dio COVID. Me voy a conseguir que me dio COVID. Me voy a conseguir que me dio COVID. ¿Verdad? No sé. No, manches. Oye, pues, primero que nada, un gusto que estás aquí en la cocina. Primero que nada, también. En cuanto al nivel de cocina que tienes, así, de 1 al 10, ¿cómo te calificarías de 30? Cero. Es que, es que yo no, o sea, no sé por qué, pero la cocina no se me da. De hecho, hay un clip por ahí mío donde a mí se me quema el dedo porque estaba yo intentando hacer como unas tortillas a mano. Ok. Y puse el dedo en la manilla del pomal y yo no sabía que eso también estaba caliente y me quemó horrible el dedo. Por ahí debe estar el clip en TikTok. No manches. Sí. O sea, dirías que hasta el momento ha sido como que el accidente así más caro, aunque has tenido una alucina. Sí, obvio, porque nunca me acerco a la cocina, porque tengo miedo. Por ejemplo, me estresa el platillo que haremos hoy. ¿Ya dijiste cuál es? Podemos ser excavado de la cruzana. Ya me lo he estado viendo en el título, pero sí. ¿Pero por qué te estresa el platillo? Porque es con aceite. Ah, ok. Entonces, me encanta el pescado a la cocina, pero que me lo haga mi abuelita. Porque obviamente para mi abuela echa el pescado ahí al aceite, es así, te explota. O sea, te cae el pinche aceite quemado. Ay, no, qué horrible. O sea, igual yo creo que todo platillo que se cocina la letra, pues tiene que ir en una cocina con grasa y siempre está ese detalle. Pero, tranquilo, estés conmigo, no me pasa nada. Odio la cebolla. Termina de... Es lo que te iba a preguntar. Sí, Víctor, pensaste que no te gustaba la cebolla, pero no te gusta cruda, o aunque la dicemos y la pasamos en forma mantequita y todo ese rollo. Ah, bueno, o sea, chance, pero que no está ahí muy bendita, o sea, que no me va a ir un trozo de cebolla sin querer. Ok, ¿dónde ponemos poquita? Poquita, sí. Ok, va, va. Aquí lo hacemos al gusto. La cebolla, la bollón más así que te apeste la borra. Sí, la verdad es que sí. No, aquí la verdad me gusta hacerlo es muy bien al gusto, pero este platillo específico sí requiere la cebollita, el sofrito para que empiece a dejar sazón, tú sabes, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces, a ver, ¿te gusta el pescado de la gusana? Sí. Pero es de Veracruz. Soy de Veracruz, me encanta la mojarra frita, por ahí le decimos mojarra frita, aquí le dicen pescada a la veracruzana, pero para nosotros es mojarra frita. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, podría decir que a ti, ¿tú crees como morajera? Pues, es que ¿por qué no se escribieron a dar la veracruzana si todavía es el tema? Y yo entiendo, solo diré. Pero si, yo me lo hice lo mismo, pero no te preocupes, ya estamos acostumbrados, pero yo lo identifico como jaiba, yo sé que yo sería una sirena, yo creo. Una sirena. Una sirena, claro. O si no lo rompes, yo creo que sería el que tiene así el pico así, el cuerno. Ah, como, ay, ¿cómo se llama? ¿Chacarote? ¿Se ve ese? No. No, el pescado. ¿El pez espada? El pez espada, ese, 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 y le ponlo así, tracas. Yo sé, ni a ese. Oye, de hecho, ya que mencionaste lo de tracas, hace unos meses tuve la chance de que aquí estuviera Luis R. Conríquez. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y él, a lo mejor él lo sabe, él también dice la frase de tracas. Tracas, hijo de su puta madre. Y justo cuando yo le pregunté qué significaba para él decir esa frase, y me dijo algo como que era de que, ay, chingón, como que hacerlo bien, ¿sabes? Y ahora le voy a preguntar, ¿para ti quieres decir traca? Es que traca es como, puede ser en cualquier situación, ¿sabes? O sea, como que, no sé, le robé el marido traca, ¿sabes? O sea, como que. Cualquier situación. Cualquier situación de que, ay, me cabí, traca, ya voy a dar, ¿sabes? O sea, como que, es una frase muy, muy viable, o sea, yo creo que el significado es el que tú le quieras dar. Ok. En el contexto que tú lo quieras utilizar. ¿Y por qué no empezaste a decir, oh, hay una historia ahí detrás de que lo muerto? Eh, porque, o sea, estaba haciendo videos de Mr. Derry with me, entonces yo decía, o sea, me ponía un outfit y cuando me gustaba, decía, traca, y yo lo postaba, y la gente lo agarraba ahí y dije, bueno, les gusta esa frase. No, mamá, que buena historia ahí. Mira, vamos a empezar así con el quicito chévere. Ok. Vamos a empezar poniendo primero la cebollita. Esto tiene que ir en bastantito aceite de oliva, ok, para empezar a hacer lo que viene siendo la salsa, ¿no? Ok, vamos a ponerle, como tú pediste, poquita cebollita. Sí, poquita. Yo creo que es una buena cantidad. Ay, no hubiera pedido mis dientes de soldador. Es que tengo unos dientes, o sea, que me pongo y me toman toda la cara y es para que el aceite que no me caiga en la cara. Bueno, yo es para eso. Sí, obviamente. Sí, pero yo los usé una vez, estaba intentando cocinar, no sé qué cosa quería hacer yo, pero tenía aceite y yo estaba con mis dientes de soldador y estaba desde lejos ahí moviéndola a la cerebra, estuvo bueno. Sí, de que hay gusto de cocinar. No. Realmente. No, realmente no. Por ahí ya debería haber alguien que se acuerde de este video. Bueno, de hecho, ya que lo están mencionando, yo la neta, empecé a hacer de ti porque hacían muchos streams, o bueno, muchos directos en Facebook, ¿no? Sí, justo. Así empezó todo, ¿se podría decir? Sí, creo que Facebook fue como que la red social que me adoptó y me dio mucha fuerza, ahí donde yo me hice viral varias veces y empecé a hacer mucho contenido ahí, y acuérdame con Facebook, la neta, en sus tiempos pagable. En cuanto a hacer los directos y todo eso, ¿cuál es? Sí, los envíos sí me acuerdo que los pagaba súper bien, pero pues ahorita como que ya no. Bueno, no sé, la verdad que ya no estoy metida en eso. Sí, ya estás, ya no estás muy listo, ¿no? Sí, ya no siento otras chambas. Oye, pero ¿por qué fue que iniciaste a hacer justamente directos? O sea, aquí te digo de que mete, a lo mejor sacárate, o tú dijiste, cara, ¿cuál es? Porque yo empecé, yo hace videos primero de maquillaje y era mucho feo, o sea, yo tardaba un día entero editándolos y la postproducción, entonces se me hizo muy pesado y ya luego dije, ¿por qué no empiezo a hacer en vivo maquillándome? Porque cuando estoy en vivo es más rápido, ¿sabes? No tienes que tardar tanto editando, lo grabas y ya quedó. Pero, pues empecé a hacerlo más y más y más y la gente como que se empezaba a conectar, o sea, a lo mejor de tener 50 personas en vivo, empezaron a ver mil, tres mil, cinco mil, diez mil, seis mil, seis mil, seis mil, o sea, y así, le selló. Entonces, como que ahí en Facebook, en hacer en vivos de maquillaje, también, ¿sabes qué? Porque contaba mucho mi vida, entonces, mientras me maquillaba, yo me peleaba con un pulanito pero no, vamos a ver, una locura, eso es en vivo. O sea, no son de personal, ¿no? Sí, sí, yo aprovechaba para maquillar y alimentar madres. Oye, pero sí, creo que está chido porque justamente por eso mismo la raza y te empiezan a conocer, ¿no? Sí, obviamente. O sea, ya literalmente, pues, se sabe tu vida porque te lo vas a estar contando. Sí, pero lo malo es que se quedan como que con eso, ¿sabes? Y como siempre, ya no me salían en el Facebook, ya decían, a mí ya es problemática, no me bajaba. Yo era bien peleadera. Y en la vida real, soy más temada, la verdad. Bueno, o sea. De repente. Sí, 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 soy más temada. Nunca peleo, más con mis novios. Con los novios, yo peleo mucho. Pues va cambiando el mundo, ¿no? Se podría decir. Obvio. Sí, no, pero así con cualquier persona, no. Ah, se entiende. Mira, aquí ya esto está un poquito más doradito. Si ves el ato, ya empiezo a leer como cuando te acercabas así y... Y yo bien relejito, es porque el año se me sale dije. No, mira, ahora te quiero evitar que tú denices el tomate. esta tranquila, no vas a saltar mucho dentro de los lejitos mis lentes de soldado ahora se me olvidaron lo puedes decir, échalo, échalo mira, yo te cubro o sea, ¿y qué tanto tomate le echo todo? todo, todo, todo lo puedes vaciarse ay no mames, esa madre si explota no, Ricky, échalo, esto no pasa nada vamos, vamos ay no a ver a ver ya se emocionó y yo, es que la verdad el que quema con fuego se no, el que el que juega con con quema el que juega con cerillos se quema no, el que juega con fuego se quema ah, ok si, entonces entonces a mi me da mucho miedo siempre el aceite en la cocina porque el aceite es muy hijo de su puta madre oye, pero rica en tu día a día cuando comes o sea, tienes ya alguien que te haga las comidas o qué rollo la verdad, la verdad en mi casa, allá en Veracruz allá me cocina doña Lucy que no saben cuánto le extraño doña Lucy también espando y los chacales ah, perdón obvio, es muy feo es mi psicóloga personal diario ¿verdad? sí, la amo ok, ok y cuando estoy con doña Lucy como puras chingaderas doña Lucy es una amiga que cuida mi alimentación ya de ahí afuera es puro pedir el rato y comer papitas y papas y galletas y croquetas de todo entonces, la verdad cuido mi alimentación ser cuando estoy en Veracruz ya, ya, no, pues entiendes estás en casa, necesitas tener más a gusto pero amo una comida casera, es lo que más me gusta si, es que en Veracruz es lo más chido oye, pero oye, por ejemplo para los que están en Veracruz yo veo que tienen mucho como que este esta tiradera se reunió de allá pero yo veo que los que son de Veracruz al chilo lo defienden mucho o sea, te dicen que está muy bonito es como muy rico o sea, ¿a ti te gustó que estén en Veracruz? la verdad es que sí o sea, yo siento que el ser Veracruzano es es muy divertido como mexicano, siento que de repente nos hace mucho de menos nos hace mucho de menos pero nos vale madre y somos muy malabrados entonces este, intento no decir tantas groserías pero es muy difícil, o sea, yo crecí con las groserías literal, creo que mi palabra mi primera palabra que dije bebé casi casi fue verga es que allá en Veracruz como tú quieras veracruz y tú tienes cara de verga pero no, eso es por mala hoja nomás nomás no es como de casa de cariño tienes cara de verga ya pasó por ella o sea, así son entonces sí, los Veracruzano somos mal hablados pero no groseros ya, ya somos cariñosos cariñosos sí, desmadrosos oye, y cuando empezaste a hacer cosas con los directos y reales ¿cuál era la cruz? sí, 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 sí o sea, realmente nunca me he ido de mi vida en Veracruz solamente he estado en Ciudad de México bastante tiempo pero he estado toda mi vida en Veracruz ya, y no habrá ni adecuado o porque te gustan mucho? yo creo que si me mudo a otro lugar tiene que ser a un lugar donde haya playa ah, bueno entonces, la verdad jamás me iría a vivir a Cancú porque la verdad siento que Cancú es más como para los clínicos es más turístico, o sea, no sí y Puerto Vallarta igual creo que es muy turístico lo que me gusta de Veracruz es que eh sí es turístico pero es más turismo nacional entonces pues no sé como que siguen con las razes en vacaciones no hay tanto rollo como en Cancún de que no manches está lleno de gringo o sea, en Veracruz no cuando hay un gringo o sea, literal todas así y que güey, ¿qué hace ese gringo aquí? o sea, aquí y todo lo que ella en Veracruz llegaba turismo más de Puebla de Ciudad de México es lo que sostiene el turismo de Veracruz y pues no sé a mí me gusta me encanta Veracruz es que es muy tranquilo o sea, es muy tranquilo pero el ambiente es muy chido ok así te la pasas bien pues y es la casa del perreo o sea, Veracruz ¿verdad? sí, obvio allí el reggaetón mexa no es todo sí, pero lo confirmo ¿por qué crees que salió así? obvio, obvio o sea, yo me crié así un poco como el reggaetón porque soy de Veracruz madre imagínense la J1 Orteña y yo así con corredos tumbados sí, otro que hubiera sido sí, hubiera sido otra J1 literal mira, ahora lo que le vamos a poner aquí al piso para que se vaya formando digo, la salsita es un poquito de alcaparras me sorprende porque el piso cuando lo estuve investigando un poco mira, bastante es como que huele bien culero huele agri huele agri huele horrible como patas ya en el piso como que se combina todos los sabores ok yo confío cuál es el chef o sea, pero si eres chef obviamente, sí, sí era era pancito es ¿qué me gustaría ser para chef? sí, estudié casi casi yo creo que dos años ok cuando tenía como 16 y empecé bastante chiquillo es que de chico me gustó mucho la cocina ¿sabes? es algo con lo que más conecta en todo mi vida oye, pero lo sientes que o sea, como que no aprenderías más bueno, yo tengo esta creencia pero güey, o sea, nada malo con lo que estudian chef pero no, no quieres aprender más a lo mejor yéndote así como a la casa de tu abuela y que ella te enseña así todos los guisos que sabe es que siento que de repente o sea, sí, sí, sí apoyo esa creencia pero de repente pasa porque fue en mi caso que le vas y le pedías a ella a tu abuelita y tu abuelita muchas veces es que era abuelita de cocina por instinto ¿sabes? con lo que había en el día a día o sea, estaban bonitos eso es lo que creó es que se las ingenian a las abuelas siempre o sea, así tengan a más ustedes ingredientes hacen que la niña más chingón del mundo a media comunidad sí, mi abuela pero me pasa que he ido a pedir a mi abuelita oye, pásame la receta del mole, de las enchiladas y les pido, no sé por ejemplo, cantidades que es lo más sencillo y si empiezan de que vamos, que no sé, yo no he hecho el tatero o no, yo... ajá, sí, 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 es mi abuela ajá, y es como que a ver, si alguien quiere estudiar cocina y alguien quiere hacer una receta y venderla pues como que no, no te sirve tanto pero si aprendes mucho ya mejor regreso técnicas y así es que te voy a decir porque yo voy a dar esa creencia yo tengo una una prima que estudió de chef y cocinaba bien ojete y me daba vergüenza decirle que estaba bien ¿te acabas de pasar? no, ya no es chef o sea, ya ahorita y ahorita llegué a psicóloga o sea, ya es tu loca es que no hubo que rehabilitar a la gente que le vea la comida sí, pero te lo juro que que sabía bien más comida y yo decía es que esta leche no tiene nada de honor y yo decía pero entonces como entonces la verdad yo creo que le va a pedir a casa de mi abuelita ok, ya no, mira yo la gente antes de meterlo cuando estuve de cocina lo que tuve que o sea, saber de mi mismo es que si tenía el sazón ¿sabes? este como que sentimiento de que te dicen ¿no? de que preparas esto muy útil y te dicen ay, que rico sazón es que siento que esa también tiene más que ver con el arte entonces si no tienes el talento para cocinar ¿cómo piensas hacerla de chef? tienes que empezar con el talento y luego llevar fuerza ¿sabes? justo eso es como que la clave y mira en lo que se cocina esto si, vamos a tenerlo a fuego bajito vamos a ir licuando más tomate para poder darle la que estoy todavía más de salsa a todo lo que es el guiso estos los que tengo aquí nada más están un poquito tatemados pero fue para quitarlos la tienda ¿eh? entonces va a ser la talsita me gusta el tomate ok no, te lo juro yo soy muy rara pero luego de repente le hago el tomate y me lo como así crudo ¿verdad? sí o sea, es de que por ejemplo a los que le pone quesalecita sí, me encanta el tomate así nada más no manches me gusta de chavo yo tenía una prima que se comía la cebolla cuando se fuera manzana ay, qué asco manzana ay, no, no, no eso sí que asco pero el tomate aparte el tomate tiene mucha agua sí, entonces es nutritivo es nutritivo a ver, déjame nada más con esto aquí el licuador y vamos a qué bonita cocina tienes gracias, gracias yo también tengo una cocina así de bonita pero ni la toco o sea, lo que ocurre yo mi día a día es agarrar hacerla así el cereal y servirmelo y la leche y comérmelo ya esa es toda mi cocina eso es todo lo culinario que pasa por aquí pero eso es lo más culinario que hago en el día eso vale pero piensas en la cocina mamadora me quita sí, pero es que a lo mejor y crees que te la digo mamada pero real a lo mejor cuando me conozcas más cerca te vas a dar cuenta que llega un punto en... por ejemplo si un día sales de peda conmigo o te vas a salir de peda estás invitado este... haz de cuenta que ya cuando ya estoy bien peda es que todos los días yo todos los días cena lo mismo ajá choc***** todos los días es choc***** sabes entonces así yo ya haya cenado en la calle yo llego a mi casa en la noche no importa la hora que sea y cena ch***** no importa que tan peda es que ahora me c***** si se juego si no no puedo dormir entonces es como que parte de la retina no? si justo esa es mi dieta diaria es como esta raza que antes de dormir se se echa su vasote de leche y... ajá no yo... nada más obvio ok yo soy más la neta también antes de irme a dormir mira yo no echarle caliente aquí a la licuadora yo soy más de echarme no sé papitas a lo mejor un refresco te voy a cambiar pero no te vas a dudarlo de verdad ya que no estoy bien pero si también soy como que antes de dormirme estar botaneando ahí la cama es como que lo voy a gustar no yo a ch***** y a dormir no lo veo oye mira de hecho lo que le echamos bueno lo que les gustaste fue caldo de pescado ah jajajajajajajaja Yo soy Vancouver, pero yo sí puedo hacer chistes de los chistes. No, pero en realidad yo encontré que el pescado que utilizamos fue Bachinango y lo fileteé y todo lo que eran los hueses y la cabecita, los puse a coser y ahí salió este caldito. Para darle todavía más sabor a lo que se hizo. No había escuchado de eso. Bueno, la verdad no había visto el proceso de que empezaste mi platillo favorito. Y si yo no llegaba y me lo comía. Sí, yo nada más llegaba y ya, ya estaba. Me encanta. Se nos va a chingar. ¡Traga! Y máxima potencia. Hola, a mí me dice el arroba maridos. Me dice el culo de tonelo de cochido. Hola, a mí me dice el arroba maridos. Me dice el culo de tonelo de cochido. ¿Estás listo para robar un culo maridos? No, pero yo arroba maridos, eh. Nomás me dicen así, chicos. Es el personaje, chicos. Ah, sí, sí, obvio. No, no robo. No robo, yo no sé vuelvo. Sí, no. Que se te ha querido, ¿no? Sí, yo tomas prestado, pero lo regresas. Ah, bueno. ¿Por qué no tú nada más? Obvio, de chamba. Ok, voy a destuñar un momento. Ok. No, te voy a hacer dejártelo como para seguir en el mood, ¿sabes? De jay moi. Sí, sí, sí. No podría. Sí, déjatelo, chava. Me encanta. Me siento ya más con mi confianza. Ya, aunque somos más íntimos, ¿no? Claro, obvio. Me sentía rara. Siento que ya estoy tomando la cocina más en serio. Ok, entonces ya tenemos, lo que ya es cierto, por así decirlo, la salsita, ¿no? Ok. Y ahora vamos a hacer. Pero mira, aprovechando. Uh, chequita nada más lo que tenemos aquí, eh. Ok. Unas picaditas. Pero no sanas. Unas picadas. Y el queso. A lo menos, a lo menos. Me encanta. Este es de salsa de tomate. Ajá, este es de salsa de tomate con chile bonita y este es de salsa verde con serrano y talpeño. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Sí, porque si no me dará aceite y si me... No. No, no. Un poquito de lechuga. No sé si quieres poner como para que esté fresco. Hay gente que le eche lechuga, pero yo, la verdad, esta vez no lechuné. ¿Puro quincito? Obvio. Ok. Oye, a ver, ¿las picaditas sí son como que más así de casa o son como más tipo garnacha, así de que igual se la cae, la madre, o qué rollo? Eh, la verdad, la verdad, es que las picadas las puedes comer a cualquier hora del día. O sea, es como cosa de veracruzanos, desayunar picadas, o cenar picadas. Ok. Eh, o hasta almorzar, o sea, hay quienes las almuerzan. Yo prefiero desayunar picadas. Ajá. O sea, a mí me gusta desayunar esto y con un licuado de plátano. O sea, eso es como que siempre. Sí, nos da pesado. Desflotar el tomado, ¿no? Pues es que cuando, es como ver el cruzano que no esté macizo. O sea, todos estamos bien macizos por lo mismo, porque igual los brazos de tamalera, o sea, todas mis, todas mis tías, mi abuelita, mis primas, todas somos de brazo de tamalera. Pero por tantas masas que tenemos. O sea, esto es como, lo que nos mantiene así gran, sabrosas. A ver, dieta básica. Obvio. Me gusta, me gusta. A ver, díganme a la forma más peca. Sí, pruébalo. A ver. Mira, a mí ahorita me gusta mucho la salsa de chile bonita. Esta, yo la hice personalmente así en el montajete, entonces, queda muy buena la verdad. Y, pues a ver, como tienen que estar las picadas, con su asientito así de chicharrón, la salsita y... ¿Qué le pusiste? El chicharrón. Sí, es como en el asiento, ¿no? Ah, ok, ok. Para que tenga así el sabor manteco. Allá, en Veracruz, más bien, le echan carne de arrachera. Ah, ¿carnete también? Sí, le echan como carnita tipo de arrachera o cecina, le echan pedacito, o si no, así sola con la pura salsa. Mira, qué loco. Oye, pues, si hubiera estado muy rico, ¿eh? Ya no acordé, cuando me quemé el dedo era porque estaba haciendo una micada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué piensas quieres? Pues me compro con esto. Ok. Bueno, a ver. Esa era para más saludar, Pedro. ¿Quieres echártelo? Ah, no vamos a hacer micheladas. Sí, sí. ¿O quieres que lo hagamos una vez? Pues, va a tardar mucho el pescado. Pues más o menos, o sea, ¿cuánto se sale de una vez si quieres ver el problema? Sí, mejor, va a que hacer las micheladas, la verdad, la vi y se me antojó. Ok, va, lo hacemos. A ver, lo que me pasan dos y dos más. Un mínimo de como diez ojos mías en mi teléfono de York con una que acabó en la mano, así fuerte contexto. Qué bien. Sí. Eso es lo que conozco los veracruzanos. Cerveza. Desde el inverno, ¿no? Sí, son muy cerveceros. Oye, estaba haciendo mucho veracruz, me encanta. Cultures, 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 cruzando México, eh, literalmente. A ver, entonces, ya tenemos aquí el sofisticito y ahora vamos a ponerle lo que necesito es un poquito más de hierro, así para que esto huela y tenga una aroma más sabrosa. Ok. Ya checa. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Esto qué es? Meta. Eso es semillo y un poquito borégano. Ok. Sí. Y aquí tenemos terejil. Terejil. Y aumenta, güey. No, pero... No, pero... Me encanta. Agarra una pedazota de una noche de silla. Un chacala venía con los dientes. Un chacala. Este chacala tiene que conservar sus dientes. Esa es la respuesta de mi cobertura. Ay, pues tú me dijiste que quería saber cómo eran los chacales. Que querías saber. Que pueda, es otro pedo. Tío, si quieres no checar, tienes cabrillo así con los dientes. Yo no sé hablar con los dientes, a ver si trae bocadillas. No, no, mamá. Se chinga. Sí, obvio. A ver, entonces vamos a agarrar, mira, un poquito de perejil. Ok. Agarra uno con unos cuatro deditos, uno en puño. Y vamos a probar lo que está en todo lo que es la mesa. Este no va a tratar, tranquila. Sí. Y mira, un poquito también de las diaritas y tomillo y orégano. Hecho más. Sí, chaval, chaval, chaval. De hecho yo diría que todo el desbotecito, eh. Oye, ¿no tienes ratas aquí en tu casa? Una. Pues nada más la que tengo en mi cabeza. Pero fuera de eso, todos estamos calurretos. Tú tranquila. Deberías de petarte aquí el ratoncito y así. El chaval. Pero, o sea, que un chef tenga una rata en su casa, bueno, una rata en su cocina. Ajá. Es así, ya, lo peor, tu cuerpo, ¿no? Sí, vamos, obviamente, te contamina todo todo esto. Ay, no. Yo una vez que metí una rata a mi casa. ¿Y luego? Yo no pude, no, o sea, yo la adopté, la metí en un toche. ¿Te lo juro? No, yo no pude. ¿En serio? Sí, te lo juro. Le puse rati puti. Rati puti. Rati puti. ¿Y qué le pasó? Te ha venido un caldo, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que se me escapó. Se me escapó y la volví a cachar y la volví a meter en el topper. Le hice hoyitos al topper para que no se hiciera nada. Porque yo la pensaba conservar, ¿sabes? Sí, porque es tan chiquita. Qué culpa tenía de ser tan fea, ¿sabes? Ok. Y como tengo muchos gatos, pues no se me hizo buena idea conservarla. La sentía que no iba a durar mucho, iba en mi casa y ya mejor la dejé ir por la puerta. No, no. Y no me empezó. ¿Se ha guardado a la casa de mi mamá? Sí. Se ha guardado a la casa de mi mamá. Oye, pero eso fue, ¿eso lo hiciste cuando estaba dando la chica? No, pero eso hace poquito, más de meses. Sí, no. Yo soy súper fan de los animales. O sea, no importa qué animal pego caiga en mi casa. Así sea quien sea. Ok, ok. Sea quien sea, yo adopto lo que sea. Oye, si yo tuviera como en la boca, ¿tú me dirías? Sí, es que tienes un poquito manchadito ahí. Ay, gracias. No, no manchado, sino como que húmedito, ¿no? Y dámelo. A ver, a ver. Esa es la chica. Sí, dan a muchos de ellos. A huevo. Ahí está, mira. Ya lo hiciste. Era su excusa, además se me quería acercar. Los chairs por detrás. Los chairs por detrás. Literalmente. No, es porque si hay muchos mandilones. Ah, es que sí les digo a todos los que me siguen. Mandilones. Mandilones. Pero quizá no es el mandilón. Obvio. Obvio. Pero eres mandilón en la vida real. La meta. Sí, tengo novia, pero... No. O sea, pero no sientes que... Si tú no le dices... No. No. No, no. Te lo juro. No, manch. Si ya te hubieran dado a eliminar todas. Ni te dejaré grabar con nadie. ¿Entonces? Así que ahí no te vas a grabarme igual. No, no. 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 La primera vez pasada que vino, me dijo lo mismo. Sí, no. ¿Qué les pasa? Que pedrado. Entonces con tus novios también. O sea, es así. Hoy, obvio, pero... O sea, es que... A mí sí me gusta que sean mangulones. Y es decir, la mayoría de novios que tengo no son mangulones. Pero yo los... Los haces. Los... Los intento convertir. Si, soy muy intoxicada. Loca. ¿Qué pedo? ¿Que dices lo sostengo dejayma? Y lo sostengo. No, pero... Es cosa de Veracruz también. en el sur del país las mujeres estamos más locas todavía estamos más toxiconas oye, por ejemplo, tu mamá también se gusta la cocina y también es de hacer así, tiene buen sazón no mi mamá me cocinaba del arroz del Oxxo que nomás lo metías al micro pero ella después ya aprendió a hacer arroz, eso sí pero también en la gimnasia frijoles del Oxxo yo me quedé de culo así recalentado, pero la verdad es que yo, mi mamá siempre me decía es que no me gusta cocinar yo jamás la cocine, yo decía pues a huevo es comida y nos íbamos a comerlo acaso mi abuelita, porque mi abuelita era la que sí cocinaba chida sí, pero yo siento que ya que las mujeres sepan cocinar, como que ya se ha ido perdiendo todo el tiempo si, no, ya ya se fue a mí no me tocó que mi mamá me enseñara a cocinar, entonces y a mi mamá como que a ella aprendió a cocinar, pero porque se embarazó de mí entonces yo siento que cada vez o sea, de repente sí digo Chanti, o sea, cuando yo tenga nietos y diga, mis nietos jamás van a decir voy a casa de mi abuelita a comer o sea ¿qué van a decir? voy a casa de mi abuelita a perrear a perrear, ¿sabes? a echar una cheve con mi abuelita pero jamás van a decir yo creo que jamás van a tener una abuelita que cocine pero Chanti sí, mi abuelo, ¿no? obvio entonces tú, por ejemplo, en tu novio si buscas que sepa cocinar ay no no, yo lo más busco no busco eso, es decir que ya no se te da de moda eso de que sepa cocinar o sea, como que ya puro rapi ya en esta generación somos la generación del rapi, del uber de todas esas aplicaciones ok, ya bueno, tienes muy presente sí, sí, sí somos la generación de puro pedir de comer eso me gusta, eso me gusta para ver los uber mira, vas a tomar michi aquí tengo lo que viene siendo las salsas negras qué bueno mira uy, es que a mí me caga ir a un restaurante ir a un lugar y decir quiero una michelada, comprar maco y todo y le echan todo, menos el kilómetro sí, verdad, sí, claro esto es lo más importante de una michelada y si no se lo desean es el choc** de Veracruz no, o sea, sí obvio sí, es el choc** de Veracruz o sea, esto es esto tomamos bueno, es lo malo, eh lo malo es que yo soy muy muy adicta a las micheladas y ya es que estaba haciendo costumbre tomarme una diaria ya era de que una diaria o sea, una de la tardecita me he enfocado así de que una copa de vino al día no hace mal no, ¿cómo no hace mal? es una copa de polico yo dije, no, ya entonces ahorita la verdad tiene una copa de micheladas o sea ok entonces esta tiene que estar en altos aspectos obvio, esta tiene que quedar muy vergas ok, mira, esto lo que tiene aquí es salsa inglesa, salsa sazonadora un poquito de salsa picante y jugo de limón me encanta es el petróleo está hielo o no sí, obvio hace mucho calor no, es que luego lo vas a hacer en México y no te lo hacen con hielo ah, sí, no, pero está loco no, lleva hielo y mucho hielo porque hace mucho calor sí, no, eso está bien entonces mira, piche piche y terminamos de toquear con la chalecita a mí la verdad me gusta hacerla con cerveza clara porque pues como que combina mejor con todo lo que le ponemos sí y sí, a mí también me gusta la clara bien hielo y además mezclamos ahí para que se vea todo el hielo ok, este es de color acá venenoso ¿con qué les cartuchaste? ajá, sí, chilito acá, un poquito más dulce a mí me gusta así porque no es tan vacío como el rejín así que es como muy ácido, ¿sabes? está más tranquilo o tú como la prefiere yo con saquín pero no olvides que está rico ¿a qué te pareces? es otra vez linchada igualito linchada a ver que rico les voy a decir a que sabe a que sabe a coctel de camarón con cerveza eso sabe para los que se preguntan y no tienen la dicha de probar una en su país de estar probando se manjar de estar probando se manjar mexicano sabe como un coctelito de camarón con salsa de tomate y cerveza como que muchos no se pueden tocar va entiendo pero no se entiende hace poquito yo le di un poquito de linchada a un amigo chileno ah, es el yoga 23 ok entonces le di me puso una cara así de ¿qué es esto? y me dice me sabe a katsu entonces estuvo bien raro pero pues hay otros países en los que casi no les gustan las bebidas alcohólicas de México porque siente que están muy pesadas o sea como que muy llenas de cosas ¿sabes? como también de que por ejemplo los españoles no les gusta o bueno más que no están acostumbrados a ver los cervezas tan grandes ¿sabes? los que aguaman así ajá ¿sabes qué es? te lo he hecho en coca-cola esta le suda la caña ajá ¿sí lo probado? sí, sí lo probé y la verdad está muy puerto sabe mucho alcohol y siento que algo que tenemos los mexicanos es que cuando hacemos bebidas frutas ajá alcohólicas no sabe tanto alcohol sabe más a otra cosa sí que eso es lo peligroso también ¡el azulito! a huevo, es lo peligroso ay sí juro esos azulitos también para entrar en la onda de que no me está sí, de hecho no mames oye, ¿es lo que ha venido a trabajar, te entiendo? no nunca era trepito en chava ¿neta? sí es que me da miedo ir a trepito y enamorarme de ahí voy a salir con tres hijos ¿no? ¿verdad? sí, igual es por contenerme, ¿no? ay sí ay, ¿por qué? ¿por qué hiciste esto, mi amiga? este es un primo tú, ¿no? ¿por qué hiciste esto, mi prima? ay, te voy a contar un secreto, miro yo cuando estaba chiquita así, o sea no sé por qué, pero yo tenía algo con las cosas crudas entonces yo veía un pollo crudo o un pescado crudo pero así de súper, o sea imagínense el pescado así en el compelador del Walmart me da miedo salvo hasta para ti sí y yo no me guía y a mí se lo cojaba y yo agarraba y le pasaba así el dedo y le hacía así 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 o sea y mi mamá me regañaba, le decía te va a dar tijonear y 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 así y ella ni les pasaba pero yo veía así el pescado crudo y, o sea, niña pues obviamente es uno de niño hace penejadas o de izquierda pones pegamento, o sea sí, no, exactamente yo veía el pescado así y casi, casi le ponía yo el teado ahí de melón y así como que ay, yo me lo quería comer yo a ver por mi niña tenés un pero no sé más y ya te la mando los frijoles después de que estás haciendo que estás haciendo sí, no, pero yo veía el pescado el pollo la carne así crudo así como que le metía a la mano y casi lo probaba extremo sí, extremo no, no, no Sonia justo traje el pescadito a nuestro buen amigo Vachinango porque ahora te voy a enseñar a filetearlo ok a ver, te voy a preguntar has fileteado pescado pero no pero sí he visto como lo hacen ahí en pescadería sí, pero lo hacen, o sea agarran el pescador y tal vez me voy a quitar los anillos porque no se va a ah, sí, es bien fácil para allá si, se va a apestar ajá entonces, literal yo veo que en pescadería así donde vienen saliendo todas las embarcaciones con el montón de pescados casi, casi agarra los los pescadores los que te dan así y lo hacen tras, tras, tras tras, tras tras, tras tras, tras, tras tras, tras y ya te lo echan por el tema que no vale lo hacen con una rapidez y yo la verdad sí le tengo miedo pero ok en el siguiente ahí te va te voy a enseñar como que la mitad yo voy a hacer la mitad por eso lo primero lo primero es quitarle lo que viene siendo azaletí ay pobrecito ay no pobre chico de la cruzana pobre chico de la cruzana pero mira las aletitas no, para que no nos estorben y también está castigo imagínate que de la nada se mueva y te meta a la madre por allá cortando sus aletitas sí le meto un pechito vamos a ver hay un video de hecho donde de repente hay no sé atunes y los están así fileteando en vivo y se están moviendo ay sí pobrecitos pero eso es muy eso es por es por por la natural sabes como que el movimiento muscular lo primero que vamos a hacer es siempre tenerlo como que así en paralelo a la tabla y vamos a empezar cortándole la cabecita ok hacemos un pechito así luego otro de este lado así y ya que lo tenemos de esta forma la tomemos para separar la pura chompita ok ay pobrecito wey vive lengua si yo le entendí no mamá yo jamás sabría que los testados es lengua conociéndola la comida del pescado wey tiene una lengua no como wey pudimos rafatear y a ver esto vamos a ver que la logo lo regresamos a una o sea no te pregunto esto es lo que usamos para luego hacer el galo y es lo que hace nuestro si entonces chérico vamos a ponerlo así digo para el olito vamos a agarrar bien el cuchillo siempre te recomiendo pulgar y índice así agarrando la hoja ok y luego los otros tres como que nada más agarras la empuñadura ok para tener firmeza y vamos a meter primero una pileteada así siempre bien pegadito a las espinas para que se le venga toda la carnita y no dejemos nada pegado ok y chérico te hacemos una división aquí así es nada más para sacar el puro piletito ok ok es que tú tienes mucho o sea el pescado o en cuanto así cosas del mar te gusta más no sé el camaroncito me encantan los camarones la jaiba este me gustan todo tipo de mariscos todo el pulpo uff el pulpo me encanta también el ostión amo los ostiones o sea los ostiones es tradición de que tú vas de peda al otro día vas por los ostiones para que vayan a la peda o sea que es de la birria allá no allá vas por la docena de ostiones y por la michelada y ya se te quita lo crudo a ver dicen que el ostión es medio afrodicial como mejor que gachondo confirma sé como ay yo siempre estoy gachonda ¿sabes como tiene que ver? toma ok no tiene nada entonces ya que lo tenemos así Jenny ahora te toca en mí sacar esto vamos a ver como te va igual si sientes que estamos obligados ya le sigo yo si? vamos a ver que te gustas así ok ok primero corta un poquito aquí ok llegando nada más a huesito aparte de como agarrar el cuchillo para que tengas violencia si está ahí está y la hojita bien pegada a todo lo que es el lomito del pescado ok ok y le vas dando primero dale una piletera así no exacto y así te la llevas de poco a poco ok dale tu hueso bien bien así pegadito siempre pegado el hueso para que no se nos quede nada de carne es muy importante uy no aquí se me quedó como pedazos y así pegadito pero a veces medio kilo no? si ok échale échale es difícil hacerlo con las uñas podrías decirlo o no? pues yo creo que lo feo es que si te aprestas o sea como que luego si agarras pescado neta se te impregna el olor en las uñas no lo vamos a hacer no se dos kilos de esto o esta cabrón ay no jamás ay ya me picó una espina ok a ver quieres que lo siga? no échale échale tú puedes a ver creo que ya ahí la llevo la verdad es la verdad tiene que ir bien pegadito así a la espiniza o sea pero es que no veo la espina ok bueno lo que viene siendo la columna pues todo lo que esta aquí en el centro ok lecho lecho o sea hasta donde yo siento como durillo ajá exacto por ahí ya le dices todo lo que es el cuchillo ala no te siento estás metiendo tu primer pescado literalmente ay ya se me siento mal por él ah vengi esta el sacrificio sube por nosotros murió por la patria yo por la patria literalmente a ver levántalo levántalo la pernita mira lo estoy haciendo mas o menos ok si si al ser tu primero te voy muy concentrada así que eso me gusta si échale échale vamos 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 ay no ya la caqué pero bueno dale dale el punto es que lo intentaste mira si es de concentración eh si es de concentración eh si es de concentración voy a llegar a la fiesta oliendo pescado de casa así lo vas a traer más lleno ay no creo mira creo que aquí ya es muy buena porque ya hice como un desmenuzadero esto parece de biche si la verdad no miren miren a mi nada mas hay que mejorar justo en sacar bien la carnita sabes para que no se quede tan pegada ahí al huecito si ok ok vuelvo a las manos porque si la ves aquí te quito la bomboncita y la otra vez listo ok yo voy a terminar aquí el pescadito ok a mi me cuenta es como lo vamos a echar acá en la salsita pues el punto es que se cose y termine ahí de de cocerse y pues lo vamos a terminar destrozando un poquito ya cuando este bien cocido así que no hay nada con eso oye a ver ya que nos contaste entonces como fueron los inicios que la neta digo yo ya lo sabía un poco que pues empezaste con los directos luego cuando dices de Karen me voy a pasar al mundo de la musa o sea si lo trajiste así como que en la mente o como estuvo el rollo que fue oye ya no parece que tienes chichis ahora parece que estas embarazada traes una heroia traes una heroia traes embarazada de 3 meses se me bajaron, perdón chicos son nuevas si pareces como una doctora si a el no lo pararon bien mira la música yo entrei con mi amigo el Woody que fue el que me presento el Woody el Woody no Woody con G es que se apellida Woodyño pero le decimos Woody pero yo le digo Diego porque ya hay confianza hey el chiste es que ese amigo me invitó a la canción de Chupo Chupo ah 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 ok que en esa canción salen otros dos compañeros más y ayer Alan Kasper y Woody osea son los tres ok me dijeron hoy que él me dijo mira montate a la canción yo me monté pues normal por osea de desmadre pero no porque yo quisiera que saliera la canción pues ya teniendo a grabar la canción me habían dicho esto esta muy padre que hay que sacarla y yo no estaba convencida pero bueno ya me convencieron y yo tenía miedo pues obviamente de la reacción de la gente porque ese tiempo pues no se lo iban a tomar a bien osea mas porque es el regidor mexa y mas porque pues digo cosas que a lo mejor no a lo mejor pues son vulgares osea cosas así que va con el piano obvio entonces yo tenía miedo como de la reacción de la gente pero al final les gustó y tenia mas y mas y a veces dieron mas canciones mías y así fue como yo la música osea como yo sin querer que lleno si no lo buscaste sin querer que lleno me encantó oye pero es que yo empiezo un poco a lo mejor y como que el 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 incertidumbre de mi lo que dices que tenias porque esta esto super visto no? el influencers de que empiezan haciendo videos que no se quieren saltar la música y no los apoyen si es que no hay que dar no es que no los apoyen yo siento que el problema no es que es ser influencer y querer pasar a la música y que ah ya todos lo están haciendo porque si todos lo están haciendo y bien no pudo haber ido igual de bien pero la diferencia es que yo me tomo la música como un trabajo ya entonces muchos influencers que quieren entrar a la música entran a la música pero no dejan su parte de influencer atrás ajá y como que siguen eso entonces no se lo tomas no le da la seriedad ya y si no le das la seriedad a tu trabajo entonces jamas te van a tomar en cuenta para la música osea van a seguir diciéndote influencer hasta la fecha hay personas que si me dicen influencer tiktoker osea como insulto no? ya 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 pero tu como te considerarías? ya a ese punto yo creo que yo soy todologa si soy cantante si soy influencer si soy todo lo que digan soy todo lo que me propongas también todo lo que me propongas lo he logrado gracias a dios entonces no me molesta ningún titulo que me pongan ni modo que me digan doctora no? osea ya en una de esas te levantas y te ayuntas toda una carrera nooo 7 años en una otra vida ya en otra vida ya me tocará pero imagina que 7 años no más no 10 y la verdad mis respetos a los doctores y ojalá sigan habiendo más doctores si pero de todas hijas si son mis doctores favoritos son mis doctores favoritos los amo ah bueno oye pero y luego por ejemplo con lo del maquillaje cuando empezaste a hacer todo lo de los directos eso también osea desde a lo mejor mi pequeña te buscó todo el tema del make up o alguien te lo mostró? no pues es que yo veía a mi mamá y a mis tías que siempre se andaban maquillando ah entonces era como lo que ves en casa lo repites entonces ya mi mamá cuando se salía de su cuarto entraba yo y jugaba con todo su maquillaje y me ponía yo a maquillarme ok y así fue como me creció y se andaron maquillante aparte que también yo fui de la generación que vio todos los tutoriales de Yuya no mamá entonces yo era de las niñas que llegaban maquilladas a la escuela y las mandaban a regañar ok y yo mamá es que quería probar el tutorial de Yuya osea no mamá entonces por así decirlo no te dejaban maquillarte no me reportaba todo el tiempo en la secundaria porque siempre me estaba maquillando nada más siempre siempre iba yo con el reporte de regreso a mi casa de que llegaba maquillada a la escuela y las niñas siempre quería irse a maquillar a la escuela no mamá si no pero tú dices que vienes de la generación de los que fue Yuya ajá no siento cuantos niños tienes tengo 22 no mamá cuantos niños tienes tu? tengo 21 que loco somos chavos osea eres 2002 son 2003 ay dios mio no yo siento 2001 pero yo no siento siempre que loco osea entonces yo cumplo años hasta lo último sabes entonces si hubiera sido otro mes ya tendría 23 pero ya cumplo 23 hasta diciembre no me moleste yo soy muy joven soy muy joven como 7 es que yo siempre veía joven pero como ya llevaba bastante rato en redes yo siempre pensaba que a lo mejor yo tenía más edad sabes no no es que empecé chica desde los 16 empecé a hacer contenido ah no vale si pero con lo de maquillaje como te decías con lo de maquillaje y todo eso y aparte que siempre me ha arreglado mucho siempre me he visto yo diría no señora pero si como mujer latinona adulta mi yo siento que eso me añade edad aparte me maquillo un chingo entonces obviamente desmaquillada y normal si parezco de 22 pero así toda producidota no osea parezco sugar mommy sugar mommy a huevo bueno entonces literalmente en tu día a día si no te la vas con maquillaje osea no empiezas bien el día o como dirías que te funcione pues si harías que descalzo del maquillaje pero es porque no haré como nada en donde me tenga que estar lavando y así ah huevo pero como todos los días me creo es que para mi maquillarme es como lavarme los dientes osea es parte de mi rutina entonces lo tengo como muy marcado no puedo salir de mi casa podonga porque pues que vergüenza como tu mente trata si tu sueles a la calle todo podonga y con tu peor presentación al mundo pues así me van a tratar yo pensé que no sé Rayman wey no te lo estaría ahorita pero a veces son yo así no 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 de selfie si no los de Rayman wey son los de Galvez obvio que chaval a ver entonces ya tenemos acá en el musum más avanzadito vamos a ponerle chilis en vinagre ok para que terminemos de darle todo el sabor a la salsa ¿y por qué? ¿por qué no me por otro chile? pues este le agrega osea aparte del picante de jarapeño la verdad es como que el ácido pues del vinagre de los cabechos donde se están haciendo ¿sabes? ok yo confío y le vamos a poner también un poquito de vino blanco ok porque además de que cuando pongamos el vino se va a evaporar por así decirlo el alcohol y le van a quedar invernado el puro sabor del vino si para lo que la salsa entonces ahí deben echarme los chilitos y le vamos a echar el vino blanco nada más ahí está hay gente que se come los chiles con vinagre así nada más ¿no te gustan? no ok ah no manches pero te los quieres poner pues ya le eché un poquito me pone así ¿no? me pone así ok no te gustan si no no me gustan pero yo le dije esa porque él es el chef osea también a ver Marí ya cuando los sirvamos que no lleve chile todas las luces que les da el sabor tú también me echaba oye entonces cuando te invitaron a lo del reggaeton nexa ¿qué dijiste? ¿te gustó todo ese rollo? pero cuando ya decidiste como ahorita dijiste de que tomarte la música como un trabajo ¿tú pensaste que a lo mejor también exploraba otro género? ¿o por qué agarraste así con mucho cariño el reggaeton nexa? pues es que siento que el movimiento ya va fuerte ajá entonces en implora osea como que explorar en otros géneros no le digo que no porque sí he probado otras cositas como dembow pero yo creo que no salí mucho de la mano de lo que estoy haciendo osea el dembow me encanta de hecho la última canción que saque es dembow ¿cuál es la diferencia entre dembow y el reggaeton nexa? pues es que es el sonido obviamente osea pero el dembow es como muy con mucho cariño osea no se va a explicarte pero ambos son para regga sí sí obvio pero el dembow como es más dominicano osea es más como que este estilo de música de república dominicana ah ya ya y el reggaeton fíjate que el reggaeton mexicano es algo que sí es que le incluye mucho la cumbia también ok porque le incluyen así soniditos de cumbia dependiendo eh no todos los productores hacen lo mismo ah pero si hay varios que meten así soniditos mexicanos como que lo mezclan pero esta es por lo que me gusta oye y con las rolas osea el tema de la letra y todo ese rollo a ti te gusta componer o ahí sí como que haces que te ayuden un poco mira la verdad es que yo he como puesto algunas cosas algunas canciones ajá pero en realidad yo soy intérprete entonces si tengo claro como un equipo como que me ayuda a escribir ajá y que si tiene más opción de de la música porque no todos los artistas son intérpretes y son escritores y son productores osea como que cada quien hace lo suyo y yo la verdad disfruto más mi tiempo en los shows musicales o en los shows ah osea es como que cada quien osea cada quien tiene como que su parte favorita del proceso ajá yo la verdad no soy tan buena no es que no soy tan buena escribiendo pero no me habiendo tanto osea porque esto es cuestión de avientarte a escribir palabras pero por ejemplo hay una canción donde si metí en Traca no escribí mucho pero en Brinca que es un Spotify single que tengo con el bogueto ajá y Dulciélito en esa si tuve más participación en la letra y mi verso casi todo lo que puse yo y me gustó osea esta como que cagado no? ok y fueron como que puras cosas que se me ocurrieron y yo dije wow esto salió de esta cabeza pero que esta cool si la música es muy divertida osea es como cocinar también si como que te da la libertad pues de expresar, de desistir, hacer, deshacer y Brinca es una canción muy divertida y que tengo a mi me gusta mucho no mames que cagado de ella y luego por ejemplo cuando por que tu lo mencionas no? lo de los shows fue así como que bien diferente o medio difícil osea a lo mejor saltar de tener directos con miles y miles de personas a luego ya tenerlos en persona así fue como que difícil no? es que ya estaba yo acostumbrada también no acostumbrada a shows pero no era la primera vez que como que iba alguna presentación y como que tenía que hablar a la gente yo antes de durante que yo decía directos y así ajá yo estuve yo vine al carnaval de Veracruz vine al carnaval entonces obviamente tenía que estar al frente de un montón de gente ajá y en los carritos y claro que pasé porque me aventaran cosas o huevos o manches o manches pero no me cayeron me cayeron a mis amigos ok sigo yo entonces no no le tengo tanto miedo al público ya 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 y eso me ayudó muchísimo a estar preparada para subir un escenario que ya me osea ya había estado yo frente a muchas personas y así todo siendo cosa como que ya lo había vivido entonces era como que con ese miedo ahí anda es que estoy con madre porque osea siento yo que al estar tanto tiempo en directo como quieras osea todavía te dio más escuela para ese rollo osea de hablar al público y todo ese tema si si obvio siento que todo lo que he hecho ha ayudado a lo que estoy haciendo ahorita para que no me de miedo porque te digo que osea yo antes cuando recién empezábamos la neta bien difícil de cablar para la cámara y también bien difícil hablarte que con la raza y así pero así que por ejemplo tengo la sección de que hablando así con invitados como que ya se me hace más fácil ¿sabes? pero se me hace más fácil no pero es que siento que inclusive hay personas que son extrovertidas en persona pero con la cámara que les da un chico de miedo pero no es para todos hay personas que les gusta estar frente a la cámara y las que les gusta estar detrás o editando o produciendo osea es como cada quien pero yo la amo yo la amo yo la amo tú vas a la cámara y la vas a la mitad literal es verdad jajaja acá tenemos lo que viene siendo unas papitas estas son papitas pequeñas tenemos papitas amagadas ok y obviamente también hay otras papitas de cantrai papitas de cigallana las vamos a adorar tan simple o sea ya están cocidas ok a ponerlos tan suavecitas pero al ponerlos aquí del aceite para tratar unas texturas más crujientes más doraditas ya viste que salpica si está salpica por eso no lejos no? si ok y ahora vamos a poner un poquito de mantequilla la mantequilla y aquí es clave para que le dejas un sabor espectacular mejor lo que es la la papita me encanta ven estás aplicando tu favor como no te da miedo si tú tienes favor mira la neta ya lo acostumbré osea ya si me falta aquí ya se encaja no sirve osea si siento pero ya lo amando ok ya te acostumbras al dolor si me encanta me encanta entonces mira dejamos que se derrita y esto lo vamos aplicando así para que se vea muy rico ok es nada más puro sabor nada más mantequilla aquí es clave para todo el saborcito de la papa me gusta una francesa es que ustedes lo tienen que hacer y por eso lo vamos a bañar ok tú si eres así medio monchosa con la comida osea de una de las cosas quesosas tristes y todo ese rollo o no tu gusto mucho así pues si de todo osea yo sé como de todo yo soy más como que esté en style tante doing tal como bonito ok así como alto de calle así justo así un poquito lindo a luego oye no te olvides de hacer eso si no eres una obsesión con un chaco ay soy muy chica jajaja puede hacer uno ayer no pues mostro o sesión son después chico sabes ok y ahora es mi que la Yo porque a veces la trama mexicana te guste a nadie que te exageres, y cuando yo estaba muy chico que literalmente promete que no, que les guste locales, ¿sabes? Sí. Pues mira, quédate una vez. Ajá, pero bien. Pues es que siempre han sido mi tipo, o sea, como que si me gustan mexicanos, si me gusta la enorme, o sea, un sentido de que me gusten así, que gringos, que... El rero y la madre, ¿no? Sí, yo me llamaba en Estados Unidos, igual, o sea, tuve yo oportunidad, pero no me llamaba antes, yo como que, la verdad me gusta lo de aquí, me gusta lo de aquí. Ok, te faltaba algo, ¿no? Sí, 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 justo. Entonces, siento que... Sí, pues muchas, a lo mejor, sí creo que todas, o la mayoría, alguna vez hemos dado con sacales, pero no todas lo dicen, o sea, te lo pongo, pero te quedan así, porque obviamente, pues, o sea, sí, no lo vas a estar mintiendo, porque pues imagínate, ay, yo te robaré los todos, que vos sos. Pero, este, tú sabes quiénes son, no me van a estar como a mí. Ok, entonces, que todas las dos lo mencionan. Sí, obvio, entonces, y la que trae muchas cales por detrás, creo que es mi verdad, o sea, la verdad es que todos mis profesionales han sido, pues, una basura. Pues, sin modo, sabes, es lo que hay, con mis gustos, los tengo bien marcados. Ok, porque no nos digas. No, sí lo digo, pero. Ahora sí, 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 sí. Pero es bien. Ok, 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 entienden, entienden. Ay, digo que ahora, definitivamente, con mi duda, ¿no? Mira, ya que hemos sido de ahí, pero vamos a ir pasando acá para la falsita. Ok. Para que se quiten así, hasta que me la sé, se llaman todos los sabores, ¿no? La papa morada, ¿cómo se llama? Así está, papa morada. Es que está, hasta cuando yo sé que viene el Perú, ¿no? Porque el Perú no se veía, pero tiene una cantidad así, o sea, exorbitante de la variedad de papas. Tiene como 5 minutos, ¿no? Que loco. Ah, increíble. Y ahora, me ayuda a pechar, papa, el pescadito, ¿no? Se ve la patura. Se veis con la piel, para que más te guste. Ya, vamos con pieza. Esto, literalmente, ya aquí en la base del pescado, en la cocina, está súper rápido porque el pescado está dado mucho en la cocina, pero está de reír también. Ok. Enchaba. ¿Qué significa eso? Enchaba. 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 Y, por ejemplo, el nombre de Jerry Ma, ¿de dónde viene el brazo? ¿Por qué lo elegiste? Jerry es mi nombre real. Ajá. Confío. Mi nombre de Monty. Jai y Jai y Jai y Jai. Ah, ¿o qué? Ok, ok, ok. Entonces, el Mua lo hacía alguien porque fue la bajista. Ajá. Las siglas significan Make Up Artist. Make Up Artist. Ajá. Entonces. ¿Es una Jai en Mua? Jai en Mua. ¿Sabes? Se me puse Jai en Mua. Sí, claro. Y qué bueno que lo registré así en todas mis redes, porque imagínate como eres un hombre diciendo que está de verdad. Es algo que difícil. Sí. Yo creo que lo haya probado, pero no, no sé, cuando puse Yerimara, yo dije que está ya de una vez Yerimara Instagram, Yerimara Facebook, Yerimara en todos los lados, o sea, y se me quedó A parte de eso creo que es un nombre fácil de recordar, sabes, es un nombre cortito A veces sí, de hecho yo en un punto pensé que Yerimara por San Mar suena totalmente como a besos Sí, todo el mundo piensa eso, pero no Ay, qué rollo Yerimara en qué momento, o sea, cuando empezaste a todo lo de las redes, en qué momento dijiste Esa manches, eso ya es mi trabajo, a partir de esto lo voy a hacer todos los días Pues cuando, cuando empecé a ganar dinero yo creo, o sea, cuando yo dije, ay, si puedo ganar Por lo menos no un peso de esto, yo agarro bien, o sea, porque cuando tú dices lo que te gusta A veces no es tu prioridad en cuánto vas a ganar de ahí Yo siento que mi prioridad solo era hacer ropa Y el dinero vino después, obvio que sí que ella era porque estaba valiendo madres Pero, el dinero vino después, con calma, con paciencia Y con mucho esfuerzo La razón por la que a mí me ha ido también es porque desde niña trabajaba en un tal de parado Entonces si tú le echas danas a todo, no tiene por qué No tienes por qué no estar tan en tus metas O sea, siento que uno de repente se afloja Ajá Y ahí es el problema Entonces, yo la verdad desde chica, qué bueno que me enfoqué Y seguí, seguí, seguí haciendo esto Seguí haciendo contenido A pesar de que al principio obviamente no hagan nada O sea, los primeros dos años no hagan nada Pero no lo arrepiento, o sea, siento que no fue una pérdida de tiempo Al contrario, fue el estar ahí trabajando, invitándole, invitándole, invitándole a lo que a mí me apasionaba en ese momento Que es el maquillaje Pero aún así, en algún punto, logré vivir eso Y eso para mí fue un honor Porque me compré una casa gracias a eso Pero me compré una casa a mis papás gracias al maquillaje Entonces sí, le dedo mucho a todo ese tiempo que estuve trabajando en las organizaciones Y yo la verdad, sí, y creo que todos los que te siguen hasta el momento sí te lo reconocen Y te lo reconocemos porque yo sí he visto que, o sea, no está dado literalmente O sea, siempre, sí, tu nombre siempre se está dando de verdad, ¿sabes? Obvio, de chava Sí, un chido De chava De chava Y la gente me indifigó mucho con lo que dices Porque nosotros cuando iniciamos a hacer videos Yo creo que pasamos como dos o tres años que literalmente no grabamos nada Pero nosotros aposábamos a esto A mí no me iba a andar corriendo de la casa Y yo no sabía si, o sea, que creo que seguirlo Pero no, pues literalmente por, o sea, por seguir, por seguir, por seguir Sí, eso sí somos Yo creo que lo que tenemos a favor es nuestra edad Sí, también O sea, el hecho de no haber empezado tan tarde El haber empezado de chavitos Por eso, si tú estás morro y tienes un sueño Así es el sueño más pendejo del mundo Ajá Hazlo O sea, porque uno sabes que a lo mejor te vas a volver el siguiente chef del proceso Ajá, pero por recibir, Irma Por recibir, Irma, nunca sabes Porque yo empecé a hacer una cosa en el internet y terminé haciendo otra Pero lo que no me bajó a mí con mi constancia Yo jamás le paré Ah, bueno Entonces, eso es como que lo más importante Tener esa constancia de, hoy voy a levantar Hoy voy a intentar hacer el video, aunque no lo suba Hoy voy a intentar hacer este contenido que pido en mi cabeza Porque yo siento que eso me gusta Porque te gustaría, porque te gusta y es suficiente razón como para publicarlo Ok Y tienes que dejar ese miedo de que, ah, wey, es que problema es que es el mismo Ok, pero no te salgas, ¿sabes? Ajá, pero wey, o sea, ¿sabes qué? Es lo que el mundo, tal vez, tiene más su perfección ¿Verdad? Sí Ok, o sea, como, ¿sabes? Como que chulito el cuido El mundo, tal vez, tiene más su perfección Ya la gente está a punto de ver tantas cosas perfectas Ver cuerpos perfectos, caras perfectas Sí, ya haces, o sea O sea, ya la creces y te das cuenta Sí Inclusive los más famosos no son los más perfectos Sí, ya los más reales, ¿sabes? O que la verdad tienen más con sus ojos Eso, no son más reales Yo creo que antes, todo lo de la publicidad en internet O sea, bueno, el entretenimiento que es el momento Lo podrán manipular bien fácil Ahorita ya con internet todo se descubre y todo Ay, sí, horrible Sí, en algún momento, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero, o sea, no todo tiene ventaja, la verdad Y ahora sí, vamos a pasar a montarnos nuestro Que es esta brancada Nada más que este, yo por ahí, me seguí que Se acompañaba con la brancía A brancía la brancía A brancía la brancía La brancía la brancía la brancía la brancía la brancía Te necesitan El chico se hagan cantando sanas ¿Sí? Sí Que casualidad Ya mamá soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Que rico Ya vamos a comer por fin, comida responsable Chica, chica Esta vez no es la roza de tumbada, para debo Pero estas rocitas blancas Para que aquí, todas las acercias que ya estuvimos trabajando Se integren nuevos Vamos a poner una leve panita para que quede así todo lo que viene siendo el pescado, me gusta así. Perfecto. Echamos la panita en el platito y vamos echando el pescado. ¿Cómo es el arroz de tumbada? Pues es el arroz, creo que le echan algo del pescado, la verdad es que está muy rico pero no sé cómo lo hace. Tristemente te debo la receta, pero está rico, te lo prometo. Para la otra vez que la iba a visitar. ¿Qué si no eres? Soy un pericolio. Porque es un pericolio. No, mi mamá es capricornio. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Reina. ¿Y si eres la reina? Sí. Y tú damos pies. Te vamos a ponerle a la mano quinta del pescadito encima. Ok. La cantidad que uno quiera y se levanta. Aquí está. Su papito también, te vamos acomodando aquí. Ok. Y aquí viene lo chido porque vamos a poner una buena cantidad de toda la salsita que ya se hizo. Ahí está. Cosí, si quieres, échale tu cosincita. Tengo semanas y no comer nada de Veracruz. ¿Cada cuándo vas para allá? O sea, ¿por qué? No hay amigo, pero el problema es que en el trabajo. Pues sí, te trae trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Y más 16 días? 16 días sin tocar pescado. Junio, eso va a ser el problema. Literal. Sí, ya se atojaba la maristala. Pero igual y, o sea, en este punto ya, ahorita lo que hablamos, ¿no? Es más parado, o sea, sí, sigues haciendo cosas. Llega un punto donde volteas y te detienes a ver de que, no, a mí no estoy aquí, ¿sabes? En cierto punto. Sí. Lo único que lamento es perder muchas cosas con mi familia. Ok. ¿Tienes 10? ¿Tienes 10? No, no son 10, pero es que cada vez que llego mi casa lo voy a ganar más alto que yo, ¿sabes? Entonces es todo. Ah. Me estoy perdiendo muchas cosas, pero... Pero yo espero ya mis 30 ya estar más libre de trabajo. Sí. Sí. No, es en fin. Es en fin. A ver, ya tenemos el pesquerito. Y... Bien. Vamos a probar. Vamos a ver si. Gracias. Ay, le voy a poner un video de YouTube con la costumbre de comer siempre con video de YouTube. Ah, no. Es un serio. Es un serio. Y buscando un video general para comer nuestra comida. No, no es serio. Eres esa chica, ¿no? Que tiene que... Sí, es el pro. Yo soy... O sea, yo no puedo comer en una mesa si no pongo así mi videíto en YouTube. Y así, casos aterradores. Clarazo de balú, ¿no? Sí, sí, sí. No, me gusta ver más como videos así de terror. Ok. Sí, soy más así como de ver casos de... Pues asesinados. O sea, como de ver cosas así de terror. Pero... No está pasando de que te impacte. Me dio la ropa en tu cuerpo. No, me quedo dormida y yo siempre viendo esos videos. Te lo juro. O como veo esos videos. Es que, ¿sabes qué? Yo soy muy distraída. Entonces es un video que no es así como que algo así muy aterrador o muy impactante. Como que no... No me entretiene. No le presto atención luego. No mames. A ver. Todo bromo, ¿no? Vamos a... A lo que vinimos. Sí. 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 Entonces dejémosle escadito con su buena cantidad de arrocinio. De chava. Ya, se me está haciendo agua en la boca. Nadie lo haces. Rueda yo. Sí, lo ponle. Te quedó rico. Mmm. Te quedó muy vergas. Nos, pelo mío. No, no, sí. Nos. Yo fui asistente general de cocina. Ah. ¿Cómo se dice? Pinche. Una pinche. Ah, una pinche. Obvio. Miren, la papicha. Ahí también es claros. No le eché la papa, pero porque no, no sé. No, no te gusta la papa. Casi me gusta así la papa como yo. Ah, que solo había lo que era. Ah, se miente. Eso es esto. Yo se lo puse porque tradicionalmente la le iba. Yo dije, ya. Si le gusta. Opa. Sí. Sí. Ajá. Yo, yo vi así. Estoy investigando. Qué padre que hayas investigado. Sí. Es lo que normalmente siempre hago. O sea, y nada porque son amigos que casi nunca, o sea, nunca me ha tocado. Nunca me ha tocado. Es la primera vez que hice pescado a la reposana, eh. Qué cool. Pues toma la comiche. Yo ya casi me la acabo. Ah, mentira. Yo la voy a matar. Es una de muchas, ¿no? Sí. Obvio. Pero es una chava. Pero fija. ¿Cómo te refieres entonces? Rico. 10 de 10. Y si le llega una de Veracruz y se hace digno de allá. Sí, obvio. Ya te puedes sacar con una veracruzana. Bueno, ¿tú no dirá dónde es? No, me lo voy a decir. Ah, no. A ver, ¿y cuál es otro de esos platillos, Jerry? ¿Cuál es otro de esos platillos que cuando llegas a Veracruz te gusta probar? Aparte de estos. Las jaibas enchifalladas. ¿Enchifalladas? A la madre. ¿Cómo son? La jaiba es como el cangrejote. Sí, sí, sí. Entonces son, o sea, te ponen ahí el cangrejote, pero tiene una salsa blanca. De chilpaya. Es un picador. O sea, no te sabía decir porque yo no sé cómo se hace. Pero, o sea, muy picoso, pero muy rico. Muy, 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 muy rico. Entonces ahí vas destronando el cangrejote con la pinza. Y ahí ya vas sacando, pues, la carnita, el cubito, todo eso. Obviamente acabas totalmente manchado y bien aquí, pero así. Así me gusta. Me encanta. Y también me encantan las opciones. O sea, yo soy de... Me gusta ir a la... Ahí en Mandinga. Ajá. Que es de donde sacan los ostiones. Entonces te subes en un bote y te llevan así a donde literalmente van sacando los ostiones los pescadores. Y van... Los van sacando y por aquí te los van así riendo así. Tras, 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 tras. Y 30. A la más... A la más... Y que mejor. Sí, 30 ostiones. Y... Me sentí muy mal ese día. Lo pasé. Y yo le le pancha. No. Así es tú con mis 30 ostiones. No me arrepiento. Lo volvería a hacer. No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer sin problemas. Oh, no. 30 ostiones. 30. Así seguramente podría comer más en un día, pero no me arriesgaría. No, no. O sea... No me arriesgo. Yo creo que si pasas de uno más, ya hay... No, de hecho yo creía que iba a ir al hospital y sería, pero al final ya no. O sea, como que... No va a ser un malestarcito de las cosas. Unos pedillos. Sí, unos pedillos de ayer dorados y... La verdad. No, mamá. Ya estoy entrenada. Oye, de hecho, ahorita lo que te decía de que... Tantas cosas que... Que ya como que... Has pasado y que ya en un momento a lo mejor... Dices, ah, es como ya aquí. Porque me ha tocado ver que has tenido colaboraciones bien chidas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con KNOZ o con J Baldy. Esas que... O sea, generalmente, ¿tú las buscaste? O sea, ¿se llegaron solas o no estuvieron con Torreo? Mira, la verdad es que las puertas se me fueron abriendo con el camino, pero debo decir que también yo tengo un muy buen equipo que me sabe llevar. O sea... Ok. Si no fuera porque tengo personas que saben manejarme, Ajá. Pues también no sería fácil llegar ahí. Entonces... Fue eso. Y, aparte, he combinado con amistades que he hecho ahorita lo del reggaetomexa, que fue un serito mix el que me invitó, por ejemplo, a lo de J Baldy. De acuerdo. Y, pues, es un compa mío y lo quiero mucho porque la verdad es que sí me ha hecho un chingo de paros. Y es un güey que es el que más ha apoyado al movimiento. Y creo que hace falta que le demos más créditos porque él es el papá de los abuelitos. La verdad es que él fue el que invitó a lo de J Baldy, lo de Kenya. Yo me acuerdo que fue el año pasado, como por diciembre, que Kenya me escribió. Me dijo, bebé, vamos a hacer una canción. Y yo no me la creía, pero... Ah, muy bien, claro, pues... Fue antes, como por octubre, noviembre, no me acuerdo. Y fue ahí cuando recibí el primer mensaje de Kenya, de que sí, vamos a hacer una canción juntas. Y yo me acuerdo que lo leí, se lo mostré a mis amigos y les dije así de que... No sé qué pedo porque, o sea, recién había salido mi segunda canción. Ajá. Ajá, la segunda, la tercera, no me acuerdo. Y era como muy pronto, ¿sabes? Y yo no me lo podía creer, pero creo que... Que Kenya sabe que... Kenya sabe qué pedo. O sea, Kenya sabe qué pedo conmigo y sabe de aquella lealtad, de aquella amor, de aquella cariño. Y sobre todo que... Admiro mucho su carrera, como la ha llevado y la admiro mucho también como... Sí, es una de este icono, ¿no? Porque justo viene también este salto de... O sea, como solamente editada en redes sociales, aliada a la música. Sí, justo. Es un gran ejemplo para México. Sí. Obvio. ¿Quién tiene para presidencia? No, no. Y también saluditos con Cucielito México. Ay, el Cucielito. El mamá de los pollitos, la he hecho Yerima. Un saludito con el Cucielito. Oye, entonces, ¿se vendría próximamente algo de Yerima? Sí, estoy en eso. Estoy en eso. Ya sabes qué? No me gusta hacer las cosas así nomás porque ya las tengo que sacar. Nunca he sido como dévota de hacer las cosas al chingazo porque nunca salen bien. Entonces, estoy trabajando en eso. Va a tardar un poquito más el siguiente año. Pero... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. O sea, vienen cosas muy chingonas. Es lo importante. No veo. Mira, nada más para terminar, vamos a probar el putipostre. ¿Cuál es el que me han dicho acá? Me encanta. No sé qué es, pero ya me gustó, pero no me gusta. ¿Sí? Garrota. No mames, es mi postre favorito. ¿Y de qué es? Garrota de qué? Esta es de Chava. Garrota de Chava. es que uno sabe describir una historia con esto a ver, es carrota de piña ah, es la carrota de piña, ok, ahí te va mi historia la carrota de piña era el postre, este fue mi segundo trabajo porque yo primero fui niñera mi segundo trabajo fue ver carcoltas de piña que las hacía junto con mi abuelita y las salieron a secundaria a 25 pesos, si no me equivoco, el trozo porque estaban muy buenas y conmigo en el colegio privado se me hizo fácil cobrar las caras obvio en un punto de vista carrota si, esto, ustedes lo sabían, pero esto me pagó mis cursos de maquillaje literalmente el platillo con el que casi casi se infresó todo, no? exacto, este platillo es el platillo de mi vida, esto se va a servir en mi boda y la verdad me quisimos dar el toque acá, rosado nuevamente porque sabemos que se me encanta el color yo creo que te represento mucho Lila, no rosa es una rosa ella la compró una mujer ok? no tengo problema con que sea Lila pero yo no puedo como que digas que es Rosa cuando yo lo digo Lila yo soy la alconica o vamos a ver a ver, la verdad no quiero ver rosas no rosa, tu lo ves Lila una, dos, dos, dos ves vamos a ver, tiene foto no, eso es de rosa eso sí es de rosa eso sí es de rosa, pero les juro que yo lo veo Lila por eso estoy diciendo que no puedo creer que todos digan que es rosa bueno, es lista, ese sí es rosa sí, ese sí es rosa, sí, hace mucho que lo vea ahí, ¿verdad? ok y yo me voy a mandar arreglar mis ojos y lo puse que piñal, pero se piñal todo sí, todos piñitan arriba y pues literalmente tienes unos estudios para que toques como esos tropiezos, ¿sabes? eso es infinito mi abuelita también le ponía a hacer esa es un adobe, es un adobe, ¿no? y además trae un poquito de coco así como cuando está tropical ay, no sé si mi abuela está por ahí escondida pero tienes que sorpresa aquí que pase no sé si mi abuelita, no sé si mi abuela que lo hizo pero es muy rico gracias, gracias, qué detallazo, me encantó la sorpresa aquí nos gusta consentir a nuestros invitados y eso es la verdad muchas gracias también por la tuñada este seguí siempre, ¿no? sí, oigo, jamás esperaba ver chefe en proceso con chichotas increíble oigan, a ver, y ya para el final Jerry, algo que quieras decirle a todos los que nos están viendo todos los mandilones pues mandilones, no se dejen no se dejen ya les di un montón de consejos les di mi historia de cómo le hice van ustedes, siguen ustedes siguen chingones, cuídense, gracias por escucharme gracias por invitarme a su cocina ¿dónde estás? gracias por la carlota, por las picadas, por la michelada o sea, literal de tantos días que llevo de no ser mi casa me hice sentir como una calidez así, bien chida entonces, gracias por eso que chingada, que chingada muchas gracias por creerle a mi cocina fue un honor y amigos, que les puedo decir si, siguen escuchando a Jerry, por favor siguen apoyando el rector que esto va algo grande algo grande espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima receta